San Martín Belén, empecemos a charlar y a desarrollar el tema de San Martín. San Martín entrenó hoy por la mañana nuevamente lo que fue en el Complejo Natalio Mirkin como lo hace habitualmente y hoy realizaron lo que es parte del gimnasio, que es lo que suelen realizar con el técnico nuevo. Con esto no lo solían hacer mucho con Forestero, lo hacen ahora con Collete y también hicieron fútbol, que creo que es lo que más está esperando el hincha de San Martín, hubo el parate de lo que fue fecha FIFA y el hincha de San Martín está muy ansioso por volver a Ciudadela, por ver y salir de la situación que le toca hoy transitar a San Martín. Hoy hizo fútbol Collete, se recuperó uno de los que estaba diferenciado y estoy hablando de Jorge Carranza, Carranza nuevamente hoy participó y estuvo en el equipo de los titulares. Así que vamos a descartar la opción de que quizás Ignacio Arce pueda llegar a volver al arco de San Martín. Bueno, o sea que va a ser Carranza el arquero titular. En lo que probó hoy de los titulares es Carranza el arquero titular. La defensa no está alejada a lo que te planteé ayer que se vio el día sábado en el entrenamiento. A ver, la respasemos. Petric, Acevedo, Rodrigo Moreira y puede y corre prácticamente con un 80% de volver a ser titular Maximiliano Martínez. Bien. En el medio campo. Medio campo, Vitale por fuera, Arregui y Matías García. Vitale, Arregui y Matías García. Mirá, ahí justamente cambió mucho a lo que planteó contra el Docibi porque en ese lugar de Matías García cuando hacía el puesto de número 13 en lugar de Maximiliano Martínez se encontraba a Nicolás Jiménez. Hoy Nicolás Jiménez no se encuentra en el equipo titular. Y adelante Gonzalo Rodríguez, Luciano Pons y Claudio Bieler. Son los tres delanteros que va a poner San Martín y es lo que se vio y lo que viene ensayando el técnico. Toda la semana, durante la semana pasada de los entrenamientos, lo probó a Pons junto con Bieler. Un Bieler un poco más retrasado y un Pons mucho más adentro del área. Que es lo que le está haciendo falta a San Martín, un 9 de área, un 9 de refuerzo. Está bien, sí, sí, sí. Está bien, bueno. Habrá que ver, habrá que ver y esperar lo que plantea el técnico. A este equipo lo puedes tomar como un 4-3-3 o como un 4-4-2. A ver, Gonzalo no tendría que retroceder hacia cumplir y hacer la función de volante de número 8, que eso para mí lo tendría que hacer Álvaro Fernández. Pero si hoy te pones a ver y a plantear, y si él quiere apuntar a un 4-4-2, sería con Gonzalo Rodríguez un poco más retrasado y arriba Pons y Bieler. Pero de lo que sabemos, lo que le gusta el técnico, le gusta el esquema del 4-3-3. Así que yo creo que apunta más a eso con Vitale por fuera, Reguín en el medio y Matías García por la banda. Bueno, Tino Costa. Tino Costa participó para los suplentes hoy. Yo creo que corre también con una gran posibilidad de que por lo menos esté en la participación de la lista de concentrados y pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes. ¿Franco Costa? Bueno, ahí hizo un cambio lo que fue Coyete hoy en el entrenamiento. Lo sacó a lo que era Gonzalo Rodríguez. Después lo sacó a Pons y entró Franco Costa. Probó un poco con la parte de delanteros. Así que yo creo que Franco Costa hoy por hoy vendría a ser quizás, no sé si el último cambio que pueda llegar a tener San Martín en un partido. Y a veces eso es, al hincha de San Martín le hace ruido en qué sentido. En el sentido que Franco Costa es un jugador que a la hora que le tocó entrar como primer cambio o de titular, rindió bastante. Álvaro Fernández. Y acá me quedo, porque la verdad que no me explico por qué no juega. Pero bueno, tendrán sus motivos, ¿no? Sí, a ver, todos planteaban y apuntaban a que quizás es un Vitale afuera del equipo. Y al técnico le gusta mucho cómo juega Julián Vitale. Así que yo creo que no lo va a descartar tanto a él como a Rodrigo Moreira que le ganó la pulseada a Damián Esnid. Tenía que cerrar en el centro el gol de Aldo Civi, pero bueno, está bien, lo superó, está bien. Así que Rodrigo Moreira apunta a ser titular y posible, con una posibilidad de que Maximiliano Martínez también vuelva al equipo titular de San Martín. Bueno, Emiliano Purita. Purita participó en la parte de los jugadores que no son titulares, o sea, de los suplentes. En su momento lo probó durante el entrenamiento y lo probó de cuatro. Es un volante por derecha. Claro, pero no... A ver, hubo una defensa que en su momento, durante la semana, se probó sin Acevedo. Y el hincha de San Martín se asustó pensando que Acevedo podría llegar a tener una lesión o una sobrecarga y demás, pero no. Acevedo estaba apartado porque yo creo que Acevedo entiende bastante bien a lo que apunta el técnico. ¿Damián Esnid? Damián Esnid también participó para los suplentes. Gonzalo... Verge, Gonzalo. Emiliano Albín. Emiliano Albín también participó para los suplentes, al igual que Ignacio Arce. Bueno, Juan José Villalba, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Juega Costa o no juega Costa? Ninguno de los dos Costa. Ninguno hasta ahora. Ninguno hasta ahora. ¿Y hasta ahora ya será definitivo esto? Mira, es prácticamente el mismo equipo que puso hoy, el mismo equipo que planteó el día sábado cuando realizó fútbol. Es probable que no juegue. Con Matías García más adelantado, con Maximiliano Martínez en su posición, y la defensa nuevamente con Petriga, Acevedo, Moreira y Martínez. El medio, Vitalio Arregui. Y está bien, me parece, porque si no es que están cargando, más allá de que lo están esperando a Tino Costa, cargar toda la... La responsabilidad. Sí, sobre un solo jugador. Y están esperando, bueno, ahora que juega nos va a salvar. No, 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 pero yo creo que el medio campo me parece, me parece, y no quiero adelantarme a los hechos, pero ante un Racing, puntero, goleador, me parece que tendría que tener un medio campo un poquito más aguerrido. Con un poco más de marca. Con un poco más de marca. Quizás un Álvaro Fernández hubiera sido... Pero Álvaro Fernández no es de marca. Pero tiene la pelota. Intenta. Que se le compró una pelota y la tiene en su casa, porque hasta aquí lo que ha jugado no lo vi con la pelota. Pero Chino, no jugó nada. ¿Qué jugó? No jugó nada. Lo que jugó, no jugó nada. No lo vi con Manejano los tiempos y... Y, 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 de, a ver... Bueno, no voy a ponderar ahora... Hace el partido completo de Atlético, el clásico Atlético en Cancha Atlético Tucumán, ¿no la vio la pelota? No, a ver, eh... No, pero también hay que recordar que hacía dos días que San Martín llegaba a la provincia y venía de Perico de hacer todo lo que era parte de fuerza en la pretemporada. Sí, 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 también. Bueno, Atlético también venía de ser pretemporada. Al que, al que no ha jugado, al que no ha tenido tiempo... No caigan en jugadores que son salvadores. Y yo no te estoy diciendo que, no te estoy hablando de un jugador salvador, tocaste un punto nomás de uno de los jugadores. Vamos, porque te estoy diciendo, lo que yo vi hasta aquí de Álvaro Fernández, y vos viste otras cosas, seguramente. Sí. Cada uno ve lo que quiere ver. Sí, lo que quiere ver. Ahora, la descripción de Álvaro Fernández, si es aguerrido, en algún lado lo definen como aguerrido. Es que tampoco vas a tratar de cortar, poner cortadores de madera, leñadores, todo en la mitad de la cancha. No estoy planteando eso. Y no estoy planteando, y no estoy diciendo que no debería jugar. Yo creo que sí, creo que sí, está en condiciones de jugar, y ha demostrado que está mucho mejor. Por eso, yo empecé por Álvaro Fernández, pero también te pregunto. Físicamente, pero planteas que sea aguerrido, Julio. No, no, no. Sabes que querés que juegue Álvaro Fernández. No digas que es porque es aguerrido. Yo creo que es porque físicamente está mejor que Vitale, por ejemplo. Para mí, yo creo, veo mejor físicamente que Vitale, que tiene mucha técnica, pero que ha demostrado falto de tiempo en algunos cruces, en algunos movimientos. Pero bueno, yo estoy planteando un mediocampo un poquito más, con un poquito más de... A ver, porque si decimos, se va a malinterpretar, si decimos agresivo, entonces el que juega bien no es agresivo. Bueno, que se entienda. Muy para arriba, y yo quiero haber un poquito más de equilibrio, si lo querés tomar de esa manera. Que siempre necesito equilibrio, San Martín. Es bueno. Pero empecé por Álvaro Fernández con la derecha. También te planteo lo de Emiliano Purita, que juega de volante. Que es volante por derecha. Antes que improvisar puestos. No sé, es una opinión y muy personal. Por eso eso se va a traducir en el hecho de decir, ah, quiere armar el equipo, ah, quiere... No, es una opinión personal, nada más. Sí, sí, las opiniones creo que son personales. Ahora, estás en todo tu derecho de querer, de pensar cuál puede jugar o cuál no puede jugar en cierta posición. Es más, Matías García va a ocupar la posición de Nicolás Jiménez, porque si recordamos el partido contra Aldo Sivi, Matías García jugaba de tres, y lo que era Nicolás Jiménez en el medio, junto con Arregui y Vital. Claro, y después lo tuvo que subir en su momento también aquí, que lo termina cambiando contra Vélez, por ejemplo, a García que lo puso de tres, y después Forestelo, bueno, terminan agotando cambios. Recuerdo Forestelo, recuerdo Forestelo, el técnico anterior hasta hace muy poco, que lo que planteó siempre es, no hay equilibrio, no tenemos equilibrio. Nunca traje, nunca traje, y Coyete no va a encontrar. Ahora, me voy a permitir decir esto, denle margen a Coyete. Tuvo dos semanas íntegras de trabajo. Bueno, Coyete apunta a eso. Y dijo eso, a ver, después si no, y bueno, también hay que pensar qué jugadores tenés, el arma del plantel y todo lo demás que va a hacer, pero denle un poquito de margen a Coyete. La semana pasada hizo dos días de doble turno, donde los jugadores quedan concentrados con el mismo cuerpo técnico, y esta semana lo realizó el día de ayer, y él, o sea, durante cada partido, antes de cada partido, durante la semana, hay un día de concentración para lo que es los jugadores y cuerpo técnico todos juntos, porque él considera que es necesario que se terminen conociendo todos, se incluye en ellos también la parte del cuerpo técnico, para que San Martín pueda salir de la situación que se encuentra futbolísticamente ahora. Florencia, ayer, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Bien, bien, buenas tardes, un placer enorme de verlos. Muy linda tarde, calurosa tarde, recién llegada de Central Norte, hubo clásico en la reserva, ganó Atlético. Ganó Atlético con gol de Walter Juárez, en lo que va a ser el cierre mañana de la reserva, mañana va a estar jugando Almirante Brown, ha pasado una nueva fecha del Petit Torneo en Primera División, también en el ascenso de una liga que ya está prácticamente tomando a sus candidatos y potenciándolos a posibles semifinales. ¿Cómo queda el cuadro?